Hola chicos, ¿cómo están? Ahora toca ver sobre los beneficios de Familia Global. Bueno, como ya saben, mi nombre es Víctor Pérez, soy su EST, Preparation Experience de IGV, pero aquí estamos una vez más platicando y ahora toca ver como los beneficios de ser Familia Global. Pero antes de eso, tienen que saber pues sobre Familia Global, sobre nuestro programa, porque de repente pues se nos va la onda, se nos olvida, pero es importante tener información muy básica para poder vender Familia Global y saber los beneficios, que a ustedes también les puede ayudar. ¿Pero qué creen? Pues también para Familia Global hay un Customer Flow. Recuerden que platicamos del Customer Flow en la parte de Preparation, Experience, etcétera, etcétera. Bueno, pues también para Familia Global hay un Customer Flow que debemos de seguir sí o sí. Pero primero hay que definir nuestro target. Hay cuatro targets principales en esta cuestión de buscar Familia Global y uno son los miembros y los alumnis, otro son los retornis, otro son los padres y otro son las alianzas o partners. Entonces, pues en la parte de los miembros y los alumnis, el objetivo es más fácil, ya conocen y entienden sobre ISAC y el producto y el programa de Familia Global, ya confían en ti, pues obviamente eso, si tú conoces a los miembros o a los alumnis, ya saben cómo trabajas, etcétera, pues eso va a ser más fácil, eso te motiva y pues también te puede ayudar a que tomes esta experiencia, ¿no? A lo mejor los alumnis pueden extrañar a ISAC y este ambiente internacional y a lo mejor yo como alumno digo, ah, pues es que la verdad se extraña como este ambiente, ahí es seco y hospedar y será internacional, pues bueno, sí voy a hospedar, ¿no? Entonces, pues está esta cuestión, ¿no? De que pues puede que extrañen ser ahí seco y eso les ayuda a volver a estar conectados, ¿no? Con ISAC. El mensaje debe ser vive tu experiencia al máximo. Los canales deben de ser grupos de Facebook, WhatsApp con los miembros y si hay con alumnis, pues también miembros, grupos con los alumnis, correos electrónicos, newsletter, eventos con alumnis, es decir, si hay algún LC Day donde haya invitado alguno o algunos alumnis, pues aproveche el momento para venderles el programa. Y obviamente también con el LC, ¿no? Que no sé, LC Meetings, LC Days, que lo que sea, pues también, ¿no? Incluso también con los newbies, en el más, en el más es también un día importante para que ellos se estén conectados y conozcan más y ahí es donde pueden aprovechar para platicarles sobre el programa de familia global. Dije más porque aquí en México decimos más al evento con los newbies, pero en tu caso, pues en el evento de inducción es ahí cuando también a los newbies pueden platicarles, ¿no? Sobre este programa. Con los padres, pues no es un grupo que sea como nuestro objetivo, es difícil de conseguir, pero en caso de que los conozcan, no sé, de que algún vecino o algo, lo que sea, pues tienen que tener más confianza sobre ISAC y entender más sobre ISAC y el programa de familia global. Entonces sean muy claros con la información, sean muy claros con todo lo que hablan con ellos para que entiendan más. Entonces, pues algo que les puede ayudar es proporcionar elementos como folletos, flyers, fotos, videos, y es por eso que tengan material de showcasing, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? De que, ah, este, es que no, no sé cómo es eso, o no sé cómo sería una experiencia. Ah, pues mira, ten fotos, ten videos para que veas cómo es, ¿no? Entonces, pueden olvidarse de ese material y, pues, si son como parejas jóvenes o que a lo mejor son padres de tus amigos o lo que sea, pues ya es mucho más fácil, ¿no? Pero, pues, aún así. Y los canales pueden ser también escuelas o eventos externos, ¿no? Si, por ejemplo, tu tío es director de una escuela o tu tía también es directora o da clases en una escuela o en una universidad, lo que sea, por favor, hablen con ellos y que los inviten a sus escuelas para que ustedes puedan también hablar sobre ISAC y sobre el programa de familia global. Sobre todo en reuniones de padres porque, pues, es ahí donde ellos pueden ser como un poco más, bueno, pueden entender la información más clara y así, pues, hablas con varios padres, ¿no? Entonces, eso puede ayudar bastante. Otro punto son los retornis. Aquí es mucho más fácil porque ya conocen ISAC, vivieron una experiencia internacional, su intercambio, y si tuvieron una buena experiencia, pues mejor, ¿no? Ellos, pues, ya saben que alguien nos acomodó en el intercambio, ya saben cómo es el proceso. Ahora, pues, el diálogo debe de ser, pues, permanecer como en ese ambiente internacional porque cuando son retornis extrañan este ambiente y que quieren conocer más gente de otros países. Entonces, pues, permanecer en ese ambiente internacional. También otro mensaje es ayuda a alguien como alguien ya te ayudó. Así como te hospedaron a ti, tú también hospeda y ayuda a alguien a que tenga, pues, este, esta experiencia, ¿no? De conocer más sobre la cultura con una familia. Yo, por ejemplo, cuando, pues, fui de voluntariado, regresé como retorní y es ahí cuando mi comité aprovechó como retorní para reclutarme y para ser familia global. Entonces, los retornís de verdad son clave para este tipo de situaciones. Los canales también pueden ser los OPS, ¿no? Donde los chicos, pues, puede que se vayan a una experiencia, pero, pues, a lo mejor que su familia también tenga esa experiencia mientras hacen un intercambio, ¿no? O sea, es justo un intercambio. En el OPS pueden aprovechar para hablar sobre eso. En el RIS, evidentemente, para los retornís, cuando regresan de esa experiencia, hablar de, o sea, de este cierre, pero que también pueden continuar colaborando. Y, obviamente, para ser profesionales, también con correos, etcétera, ¿no? Por último, las alianzas o los partners. Pues, aquí, por ejemplo, con los partners, pues, puede ser también que al momento de hacer la venta también consigan familias. Es decir, yo, por ejemplo, lo que hice como VP, a GV, en mi term, es que al momento de hacer las citas de venta también les ofrecíamos, bueno, pues, les vendíamos la idea de ser familia global. Por ejemplo, les ofrecíamos un perfil, no sé, voy a hablar de pesos mexicanos. Les ofrecíamos un perfil a 2,000 pesos mexicanos. Pero si no nos ayudaban ni con host, ni con pick-up, ni con nada. Pero si ellos nos ayudaban a ir al pick-up, al host, o sea, que ellos hospedaran a los chicos, les hacemos un descuento del 20 o 30% de descuento. Obviamente, que aún con ese descuento ustedes puedan pagar el MC fee, todo lo que, pues, tienen que pagar al MC, este, como, ya como comité. Pero, aún así, que hubiera ganancias, ¿no? Para el comité. Entonces, les ofrecíamos un descuento, por decirlo así, del 20 o 30% de descuento, si ellos nos ayudaban con hospedaje. Entonces, ya, desde el momento de la venta, ya ustedes tienen que tranquilizarse con el host, porque ya tienen host asegurado. Y eso les da a ellos, como, esta seguridad de que van a estar colaborando con los voluntarios en el proyecto y en su familia, en su casa. Así, pues, ya ellos tienen, como, este, más confianza de que si por algo se enferman o por algo tienen que faltar, pues, ya sepan, como, por qué o así, ¿no? Entonces, ya, pues, como que genera más confianza y un vínculo mucho más cercano entre ellos. Pero también puede ser que tengan alianza con alguna escuela de idiomas, con centros comunitarios, con iglesias, con organizaciones estudiantiles, ¿no? O sea, como que si tienen como algún conocido en alguno de esos grupos, también que hagan alianzas y ellos los ayuden a hospedar, pero que también ellos se sientan involucrados cuando ustedes los inviten a algún evento o así. Entonces, ahora sí vamos a hablar como de un timeline que deben de seguir. Desde febrero, es decir, desde ya, así ahora, deben de comenzar con la parte de attraction, porque, aun cuando ustedes tengan IPs que vengan hasta julio, desde febrero tienen que comenzar con esa parte de attraction. Entonces, cuidado con eso. Y, obviamente, más si tienen como algún IP que llega el próximo mes o así. Pero, desde febrero, desde que empieza tu term, debes de empezar con attraction. Eso, a lo mejor, máximo hasta abril para que ya mayo, junio, julio sea solamente de preparation experience. Entonces, en marzo empieza la parte de consideration. Ya una vez que trajiste leads para familia global y que hablaste con personas y, oye, no sé qué, ya, aceptaron. Bueno, voy a hospedar. Pero cuéntame, a ver, ¿quiénes son los perfiles? Entonces, ya ahí empiezas a mostrarles los perfiles, hagan alguna presentación, hagan alguna imagen con los perfiles de los chicos para que ellos digan, ah, bueno, pues me gustaría hospedar a tal persona. Pueden hacer algún tipo de form para vincular como los perfiles, ¿no? Si a lo mejor la familia son veganos o fuman y el IP, pues, no fuma o no son veganos, así, pues que vayan como equiparando y vayan haciendo este match de familias con IPs. Ya una vez que hicieron este match y digan, bueno, hospedo a fulana, hospedo a fulana, ya está la parte de preparation, es decir, pues que ellos se conozcan, que platiquen, que si quieren conectar para conocerse o fotos, videos, lo que sea, también súper válido, pero que ustedes estén como intermediarios, ¿no? Para que se conozcan y, pues, que también el host nos ayude a, pues, ayudarnos, ¿no? Con el pick-up o algo para que ya, en la parte de que cuando llegue el chico, en la parte de experience, todo sea mucho más fácil, más claro y ya sea cuestión nada más de respetar las reglas de la casa y que, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la parte de experience, es muy importante que cada semana le den seguimiento a las familias, cada semana, ¿cómo oye? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu experiencia, ¿no? Obviamente, como les dije en la sesión de experience, que desde el IPS también inviten a la familia y les platiquen como cómo está la situación, ¿no? Y te digo, ya cada semana darles traqueo a la familia y al IP, ¿no? De cómo está haciendo su experiencia de familia global. Una vez que acaba la experiencia, que acaba el proyecto y se van a su país, está la parte de post experience, que la familia les dé feedback, que cuenten cómo fue su experiencia haciendo familia global, cómo fue su experiencia con Isaac y también que el IP, ¿no? Nos cuente cómo fue con su familia, la experiencia y que ambos les envíen fotos, videos, todo el material posible para showcasing y que ustedes puedan hacer más materiales con esas fotos y videos y así para que en la siguiente situación que tengan una realización, pues puedan conseguir más familias globales de forma más fácil, ¿no? O que también la familia diga, ¿saben qué? Me gustó muchísimo ser familia global, quiero volver a hospedar, ¿no? Entonces, eso entra dentro de la parte de post experience. Entonces, ahora sí, ya después de todo este breve diario cultural, ¿cuáles son los beneficios? Primero, aprender un idioma. En caso de que reciban chicos de países que hablan otro idioma, como inglés, francés, portugués, lo que sea, pues obviamente ustedes como familia también, pues aprenden un idioma, por lo menos lo básico, pero aprenden. Va de la mano con conocer otra cultura sin salir de casa. Es decir, a lo mejor, no sé, tu sueño es ir a Italia, ¿no? Pero a lo mejor no tienes actualmente la situación económica o por cuestiones de trabajo, lo que sea, no puedes ir a visitar Italia, pues bueno, recibes a un chico de Italia y así conoces su cultura, su idioma, etcétera, ¿no? Como de wow, o sea, puedo conocer tanto de tu cultura sin salir de casa, ¿no? Entonces, ese es otro beneficio, sobre todo a las personas que a lo mejor son mayores, ¿no? Como de la tercera edad o así, que a lo mejor ya no pueden viajar tanto, pues también, ¿no? O sea, que reciban chicos de ese país y que digan, wow, quiero ir a tu país pero ya estás aquí y conozco tu cultura. La tercera es colaborar con la ejecución del proyecto, es decir, tú como familia global y como representante también de AES, colaboras con la ejecución del proyecto y no solamente ese proyecto en sí, sino el proyecto, acuérdense, de las EDGs, de los proyectos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tú colaboraste con esa ejecución para que el chico pudiera hacer ese proyecto. Entonces, pues tú, aunque sea indirectamente colaboraste al hospedarlo, a darle la comida, a darle esa motivación para que hiciera y realizara el proyecto, ¿no? Entonces, tú como familia global también colaboras con la ejecución del proyecto y no cualquier proyecto sobre un objetivo de desarrollo sustentable. Tener un integrante más de la familia. Eso es ya, como entran más en la parte cursi, en la parte fluffy, pero también tener un integrante más de la familia. Yo, que fui EP, que fui familia global, les puedo asegurar que también se ganan un integrante en la familia. Yo, con los chicos que he hospedado, aún sigo hablando con ellos y sigo haciendo videollamadas y no sé qué, como, ¿cómo estás? Y eso es muy bonito porque realmente hicimos ese click y mis papás ya los consideran también como sus hijos, como parte de la familia. Y, obviamente, va de la mano con lo último que es tener casa en otro país. si yo decidiera ya cuando se pueda viajar de forma más fácil ir a este país, no sé, a un chico que hospede de Brasil, a un chico que hospede de Colombia, de Ecuador o de Italia, ya tengo asegurada una casa en sus hogares, ¿no? O sea, ya sé que me van a hospedar gratis, ¿no? O sea, entonces, también es un beneficio, ¿no? Entonces, tip uno, hospeda. Hospeda sí o sí. Tú como VIP y como miembro de IGV tienes que dar el ejemplo y debes de hospedar. También para que vivas de ser más de cerca esta experiencia internacional. De verdad, hospedar es súper bonito. El tip dos, pide material para showcasing. Ya cuando acabe la experiencia de estos chicos, pide material para que, pues ya sea más fácil en situaciones futuras conseguir familias. Y el tip tres es tener la mente abierta. Tanto tú como Ayaseco como la familia debe tener la mente abierta. Porque el hospedar gente de otros países, de otras culturas, de otros idiomas, no es fácil. Nadie dijo que es fácil. Pero si tienes la mente abierta, ya, toda la experiencia va a ser muy sencilla y muy divertida. Entonces, siempre ten la mente muy abierta. Y pues nada chicos, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado esta sesión. Hospeden, hospedar es muy bonito, pero también deben saber vender familia global. Espero les haya gustado. Fue un gusto platicar con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Bye. y nos vemos en la próxima sesión. Bye. y nos vemos en la próxima sesión. ¡Suscríbete!